Un nuevo golpe al narcotráfico dio carabineros de la Quinta Comisaría de San Javier luego de desbaratar un cultivo equivalente a nueve matas de marihuana, las cuales se encontraban indoor en una vivienda de la comuna. Bueno, la población San Enrique se efectuaba un patrullaje preventivo por parte de los motoristas acá de nuestra unidad, procediendo a fiscalizar y efectuar un control de identidad a una persona ulta, sexo masculino, el cual al efectuar también una revisión de su vestimenta se pudo incautar desde el bolsillo derecho un frasco contenedor de cannabis sativa. A raíz de eso se le consultó a él de dónde la había obtenido, señalando libremente que la había comprado hace un momento en la misma población. Tomando en cuenta esa declaración, efectivos uniformados se dirigieron hasta la vivienda que se encontraba a una cuadra de la fiscalización, encontrando el cultivo de carácter indoor de acuerdo a lo señalado por el detenido. Y el residente aquí de este inmueble autorizó el ingreso y el registro voluntario de su inmueble, pudiendo captar desde el interior, específicamente de un sector que tiene para estacionamiento, nueve plantas de cannabis sativa, que están con este sistema indoor debidamente hidratada y con el tema de la luz. A consecuencia del hecho, el residente de 26 años, identificado con las iniciales AAAV, fue puesto a disposición de la justicia, al igual que el comprador previamente detenido, individualizado como LPMR de 25 años, ambos con domicilio en San Javier. El producto de estas matas estaba destinado a la comercialización. Claramente sí, de acuerdo al primer detenido, claramente señaló que la había comprado un momento antes, también la persona en este caso del inmueble también señaló que era para su comercialización. El comprador quedó citado al juzgado de garantía de San Javier, mientras que el responsable del cultivo indoor pasó a control de detención. Entre tanto, las matas fueron enviadas al Servicio de Salud del Maule para su destrucción.